Ay, que no encuentro nada por aquí Ay, ay, por aquí hay algo para comer Ay, no lo encuentro, no lo encuentro Ay, ay, ay Ay, mira que se me ha puesto de aquí ¡El poder del pollo! ¡Ay! ¿Qué tal, chiquen maníacos? Pues nada, os hago este vídeo porque no sé si podré hacer un vídeo para el próximo lunes y resulta que es que compré para el sábado un bono para venir al mariposario y bueno, me ha comido mucho tiempo y no sé si el domingo lo voy a poder tener libre porque suele ser el día de la familia que nada, solo simplemente recomendaros que vengáis al mariposario de la Almadena que tiene unas mariposas impresionantes muy, muy guapas y os dejaré aquí alguna fotillo y bueno, no voy a subir este vídeo solo, ¿no? Haré un pequeño remí que espero que os guste ¡Qué guapo estoy, coño! ¡Oh, Rubio! ¡Eh, Rubio! Pues Rubio no está allí Miguel lo mira con respeto ladrillos 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 ¡Ahhh! ¡Entra arena! ¡Entra arena! Tío, ¿qué va a ser si va a entrar arena? ¡En el pie! ¡Degenerado! ¡Majaron! ¡Son degenerados en el campo! ¡Degenerados en el campo! ¡Degenerados en el campo! ¡Cocú! 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 ¡Panda degenerado! ¡Ven normal esto! ¡Como caigáis os vayan enteras! ¡Esto va a ser los vídeos más vistos de América! ¡El tronco desgastado! ¿Dónde podemos recoger leña para calentar nuestra casa? ¡No, hombre, sube, sube! ¡¿Has visto?! ¡Un árbol! Pues eso, un olivo muy viejo ¡Para! ¡Ay, qué vieja si tú eres! Procedemos a entrar una casa encantada ¿Ves algo raro? ¡Ay, ay, que me mato! Dicen que han encontrado muchas madras ¡Au! ¡Eso es el monstruo que me va a comer! ¡Tira, tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Estoy vistando un andario, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Ah, se quedaos! ¡Tira, va, va! ¡Tira! ¡Cónde, corre, para! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Se escapa! ¡Se ha visto a alguien más, eh! ¡Tarolón! ¡Una, una, 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 una! ¡Una, una, 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 una! ¡Tira, una, 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 una! ¡Tira, una, 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 una! ¿Segura, cinco? ¿Segura, cinco? Uno, dos, tres... ¡Y cinco! ¿Contigo? ¡Sí! ¡No! 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 dos, tres! Y dos, tres! ¡Dios, tres! Cucú! ¡Dios, cuatro! Extirianosının整as nuestras ricas y cinco, dos. ¡Vámonos! ¡Dios, dos! ¡Dios, dos! ¡Dios, dos! ¡Dios, dos, tres! ¡Dios, dos! ¡Que si cabe! ¡Que cabe! ¡Aquí lo que puedo! ¡Aquí lo que puedo! ¡Aquí lo que puedo! ¡Que si cabe hombre! ¡Aquí veis una loca bicicleta! Hay que coger las motos ¿Que te pareció el vídeo? Tío espera que no me lo esperas ¿Que te parece? Tío ¿Que te pareció el vídeo? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Que te pareció el vídeo? ¡Genial! ¡Genial! ¡No la cámara! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡No!